Ponte coqueta, del 1 al 10, ¿qué tan coqueta es la coqueta? ¡20! Uy, no sé, ya se pasa, es un 20, un 30, un 100 Un 8,5 ¿Qué tan coqueta es el 1 al 10? Evelyn, Evelyn, tú Yo, del 1 al 10, un 11, un 11 coqueta es Un 25 por ahí, coquetísima ¡Que viva la cumpleaños! Ponte coqueta, ponte coqueta, ponte coqueta Ponte coqueta, ponte coqueta Ponte coqueta, ponte coqueta Ponte coqueta, ponte coqueta, ponte coqueta Ponte coqueta, ponte coqueta, ponte coqueta Yo paso por el cerro, se come toda la fresa Ponte coqueta, ponte coqueta, ponte coqueta, ponte coqueta, ponte coqueta, ponte coqueta Ponte coqueta, ponte coqueta, ponte coqueta, ponte coqueta, ponte coqueta Ponte coqueta, ponte coqueta ¡Suscríbete al canal!